A partir del 23 de junio, estos signos del Zodíaco ganarán la lotería. Hola queridos espectadores, hoy tenemos un vídeo especial que interesará especialmente a los amantes del juego. Los astrólogos las llaman, semanas de suerte, y aquí está para algunos signos del Zodíaco. A partir del 23 de junio, las estrellas y los planetas se alinean en una configuración tal que las posibilidades de ganar la lotería aumentan significativamente. Sintonízate para descubrir si las estrellas tienen un regalo sorpresa reservado para ti. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y comenzamos. 1. Aries. El enérgico y decidido Aries encontrará este período especialmente favorable. Sus esfuerzos normales y su deseo de ganar se ven impulsados por una extraordinaria dosis de suerte que puede generar importantes ganancias financieras. Este es el momento ideal para participar en la lotería u otros juegos de apuestas financieras. 2. Gémini. Los géminis inteligentes y extrovertidos descubrirán que sus conexiones sociales y su capacidad para pensar rápidamente serán clave para el éxito durante este período. 3. Libra. El armonioso y justo Libra sentirá cómo la suerte se inclina a su favor. Su deseo natural de equilibrio y justicia atrae vibraciones positivas de buena fortuna, que pueden traerle bonificaciones financieras inesperadas. Ahora es el momento de que Libra se arriesgue y juegue a la lotería. 4. Sagitario. Optimista e inquisitivo, Sagitario descubrirá que su entusiasmo natural y su sentido de la aventura pueden brindarle algo más que nuevas experiencias. Su apetito por el riesgo y su capacidad para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos harán que este período sea especialmente beneficioso. 5. Ganar la lotería puede convertirse en realidad si cedes a tu espíritu aventurero.